La Policía Nacional ha desarticulado este fin de semana una fiesta que se estaba celebrando bajo el puente de la Z40 con el camino de en medio. Un ciudadano fue el que alertó al 091 manifestando que en ese lugar se estaban produciendo una fiesta con numerosas personas y también estaban conduciendo a gran velocidad, incluso derrapando por los caminos del lugar. Una patrulla de seguridad ciudadana cuando se aproximaba al lugar observó un vehículo que circulaba a gran velocidad. El conductor del mismo dio positivo a una prueba de alcoholemia arrojando 0,93 mg por litro de aire expirado por lo que fue detenido en esos momentos por un delito contra la seguridad vial. Otros agentes se dirigieron al lugar donde se estaba celebrando la fiesta. Allí sorprendieron a más de 50 personas que se encontraban en 12 vehículos. Todos juntos, ninguno guardaba las distancias de seguridad ni tan siquiera portaba las mascarillas. Estaban bebiendo y fumando. 19 fueron propuestos para sanción ya que el resto, al llegar la presencia policial, huyeron rápidamente del lugar.